Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Muchas gracias por la respuesta que has tenido al programa, a la invitación de la campaña Yo También Soy Mamá. Recuerda que tenemos hasta el 19 de abril para el tema de mandar a hacer las camisetas. Por el momento solo estamos en México, todo el tema de las entregas solo se están haciendo aquí en México por cuestiones de transporte y de paqueterías. Pero bueno, estamos viendo opciones por si alguien fuera de México desea adquirir una de estas tres camisetas que diseñamos para esta campaña. Yo También Soy Mamá. La idea es que el próximo 10 de mayo, que aquí en México es una fecha sumamente significativa y que es muy dolorosa, podamos usar estas camisetas para dar visibilidad a estas maternidades de brazos vacíos. De verdad, muchas gracias por la respuesta y vamos buscando que deje de ser este un duelo tabú. Como parte de esta campaña de Yo También Soy Mamá, recuerda que el 24 de abril tenemos el webinar para empresas. Esta actividad sí es exclusiva para personal de recursos humanos, para directivos, coordinadores de diferentes centros de trabajo. Y lo que estaremos abordando durante este webinar son precisamente herramientas y sugerencias para que el Día de las Madres pueda ser un lugar, un ambiente mucho más respetuoso para las mamás de brazos vacíos. Si te gustaría que tu empresa reciba la invitación a participar de este webinar gratuito, estaré compartiendo en mis historias de Instagram el enlace para el formulario de inscripción. Si quieres, también puedes enviarme un correo en georgina.com y con gusto te hago llegar el formulario. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a ti que estamos conversando en el Agora. ¡Gracias! Ella acompaña procesos en pareja, procesos relacionados con fertilidad, embarazo y posparto. ¡Bienvenida Carmen! ¡Gracias por acompañarnos! Gracias,айте. Estoy muy contenta de poder coincidir después de tantos años de compartir también en este gremio, que afortunadamente ha ido creciendo, se ha ido visibilizando. y bueno, me honra también a mí poder estar en este espacio y compartir con toda tu gente. Y el día de hoy Carmen nos viene a compartir un tema que es súper valioso y que me encantará que pueda llegar a esta comunidad, porque además Carmen ha tenido la fortuna de poder plasmar de diferentes formas a través de libros sus experiencias relacionadas con la maternidad. Y bueno, para no quitar yo el micrófono, Carmen, a mí me gustaría, platícanos, aunque no te pueda ver, háblanos sobre tu libro, por qué surge, por qué decides hacer esta temática, cómo decides plasmar una experiencia de vida en un libro, cuéntanos. Cuando logró mi primer embarazo, vivía en esta ingenuidad, en esta inocencia donde escuchas muchas historias, pero nunca piensas qué te va a pasar a ti. Viví un embarazo para mí perfecto, donde médicamente todo iba bien y comencé la semana 25, 26, a presentar una restricción del crecimiento uterino. Mi bebé empezó, digamos, a tener un crecimiento un poco retardado, más lento a lo normal o a la media. Pero esto lo único que nos ponía en el radar es van a ser probablemente de bajo peso. Y mi preocupación, Geo, era pues hay que comprar más ropa de recién nacido o de prematuro. Entonces nos empezamos a preparar para recibir a una bebita quizá muy pequeñita, muy chiquita y poderle dar todo este amor que mi esposo y yo gestábamos. De pronto, en la semana 35, ya esta intuición materna que estaba bastante desarrollada, me empieza a decir algo no está bien y pues estaba en lo cierto. Llego al doctor, me hacen el ultrasonido y desde el momento que yo veo la pantalla, sabía que el cuerpo de mi bebé estaba en mi cuerpo, que seguía conmigo, pero que algo de ella ya no estaba ahí. Ese momento, cuando llevas la muerte dentro de ti, te hace replantearte la vida de una manera completamente distinta. Fueron las horas más largas y los tres días en un hospital, sabiendo que iba a salir con mi bebé, sí en mis manos, pero no cargándola como yo tenía pues esta ilusión. Cuando salí a mi casa, con la cajita de mi bebé, de sus cenizas, yo le decía a mi esposo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque todo se derrumbó en nosotros. Mi hija nació en el 2017 y coincidentemente acababan de ser los sismos en nuestro país, que fueron devastadores, principalmente en el estado de Oaxaca, de donde es la familia de mi esposo. Y me acuerdo que veía las imágenes y yo decía, estoy así, estoy completamente destrozada, perdí todo y no sé qué voy a hacer, no sé por dónde empezar. Entonces empecé a escribir, empecé a escribirle historias, no historias, perdón, empecé a escribirle cartas a mi hija, a Luisa, y le escribía desde quién era su mamá, que una parte de mí estaba segura que ella sabía quién era su mamá, puesto que me había elegido. Empecé a contarle de su papá, de lo que teníamos planeado, y justamente yo tenía desde mi profesión esta inquietud de tengo que ayudar a mi esposo, pero no sé cómo porque ni siquiera me siento suficientemente fuerte yo en este momento. Entonces para mí era muy importante que él me hablara, que él me dijera, que me expresara cómo se sentía, y bueno, ahí empecé a darme cuenta que definitivamente el duelo se vivía de manera diferente. Respetar eso fue una de las cosas más difíciles, y entonces lo incluía a él también en estas cartas, y no propiamente para que él escribiera, sino para yo escribirle a él. Le escribía también estas inquietudes que tenía en torno a nuestra relación de pareja, en torno al miedo que sentía de que yo no pudiera salir de esta oscuridad en la que me sentí inmersa, y de qué iba a pasar con nosotros. Así fui escribiendo sobre mi proceso, y en mi propio proceso psicoterapéutico me sugiere mi terapeuta, ¿por qué no haces tú un libro? A mí fue como, ¿pero quién lo va a querer leer? ¿A quién le va a interesar saber? Además, no nada más a quién le va a interesar, sino es mi historia, es mi intimidad, y romper con ese estigma en el que muchos nos formamos, de la vida del terapeuta desde aquí para allá, y tú no tienes por qué andarle contando a los demás. Yo decía, bueno, vamos a ver. Pero en ese momento la idea empezó a rondar, no quiero que mi historia sea contada, quiero que este libro sea un espacio para que tu mamá, tu papá, que tienes un bebito que hoy no pueden ver, puedas plasmar esa historia. Y esa historia se ha contado. Uno de mis mayores miedos era que mi hija se me olvidara. Porque cuando muere Luisa, empiezas a escuchar a mí también me pasó, y que a tu tía le pasó, y entonces a mi mamá también le pasó, y a mi suegra. Yo decía, ¿por qué nadie lo cuenta? ¿Por qué nadie me ha dicho antes esto? ¿Será que se les olvidó? ¿Será que perdió relevancia? Y entonces ahora sale este recuerdo así como un fantasma, pero luego, luego se vuelve a esconder. Entonces, para ellas, para estas mamás, y para estos papás, empezó este libro. Y cuando encuentro ya una persona que me dice, ok, preséntame lo que tienes, vamos a ver cómo podemos editarlo y hacer que esto cobre sentido, me dice, pero no vas a vender un journal, no vas a vender un libro doble raya para que la gente escriba. Necesitan saber tu historia. Necesitan saber esta parte profesional también tuya, desde la formación psicoterapéutica, y eso es lo que le va a dar mucho más valor. Entonces, con mucho temor, pues me aventuré a ir escribiendo, y lo único que yo les pedía es, no me pueden quitar esta esencia de que sea un espacio para los demás. Entonces, el último capítulo, Geo, se llama Contar tu historia, aunque no te pueda ver. Y justamente es un espacio donde tú puedes escribir tu historia. Y cada capítulo tiene ejercicios, ejercicios, por supuesto, que tienen un objetivo psicoterapéutico en el proceso de duelo. Y hablo desde la parte personal. Ahorita me preguntan, ¿y crees volver a escribir otro libro? Pues espero que no, porque escribo sobre las cosas que me pasan y que son dolorosas. Entonces, ahorita esperaría, ¿no? Pero para mí fue un ejercicio justamente reconstructivo. Así como veía esta gente que perdía, que perdió todo, que perdió su hogar, su lugar seguro, y con mucho esfuerzo de todo tipo. Tenían que ponerse de pie, tuvieron que ponerse de pie y lo hicieron. Pues ese también era mi objetivo. Encontrar una manera para reconstruirme. Y por supuesto, no nada más yo como un lugar seguro, sino en esta relación de pareja y eventualmente para los demás hijos que pudieran llegar a esta familia. Exacto. Me encanta la forma como lo compartes en esta analogía de esta reconstrucción. Y a veces, no sé si te ha pasado, pero de pronto la gente dice, ¿qué valiente? Yo me hubiera muerto si a mí me pasa esto. ¿Cómo lo hiciste? Y llega un momento en que dices, pues es que lo tienes que hacer, porque volviendo a esta analogía de la reconstrucción, pues te quedaste sin techo. No puedes estar sin techo. No pueden estar los escombros, ¿no? Todos estos desechos que salieron como producto de la destrucción, pues a la larga van a traer secuelas. Entonces no puedo, ay, pues ponles una lonita que no se vean y vamos a continuar con la vida. Me encanta tu analogía. Me encanta que decidas plasmarlo. Me encanta el último episodio, el último capítulo, perdón, episodio. Es una forma de dar la posibilidad de poder compartir nuestras historias y que en muchas ocasiones algunas personas dicen, yo no quiero que los demás se enteren, pues. O sea, es como muy mío, muy íntimo. Y esta es una forma bellísima de poder hacerlo de una manera muy íntima para esta familia. Me encanta. ¿A quién va dirigido el libro? Digo, creo que es muy obvio, pero a mí lo que me gustaría saber, porque, a ver, mucha de nuestra audiencia no necesariamente son mamás y papás en duelo. Hay mucho psicoterapeuta, hay mucha enfermera, enfermero, médicos. O la vecina, el primo, el dueño de una empresa. Entonces, ¿a quién va dirigido el libro? ¿Quién pudiera adquirir este libro? Sabes, Géo, hace relativamente poco empezaron a llegarme muchos mensajes de personas interesadas en comprar el libro que no eran justamente la mamá o el papá que estaban viviendo el proceso de duelo. Era la prima, la amiga, el vecino, que no sabía qué decirle al compadre, ¿no? En ese momento. Creo que toda persona que tenga cercano una posible muerte de este tipo, gestacional, neonatal o perinatal, es importante que esté informada. Estos ejercicios psicoterapéuticos también los puedes compartir con esas personas. También puedes hacer estas sugerencias. Hablo también desde ese entonces, bueno, también de esta causa que abandera tan necesaria, que es la legislación. ¿Qué se tiene que hacer? Hablo de los procesos administrativos. Fue terrible, ahora vas y pides el acta de defunción, pero entonces mi esposo está en duelo y por qué lo tiene que hacer él, la falta de contención que se vive en los hospitales. Entonces, de pronto también es muy necesario que como médicos, como profesionales del área de la salud, tanto médica como administrativa, puedan también tener este conocimiento. Como familiares, ¿qué pasa con los papás de nosotros, papás en duelo? Ellos también son unos abuelos que tienen que transitar este proceso y que tienen que resignificar, pero también acompañar ahora a este hijo o a esta hija que los necesita. Entonces, creo que podría ser una lectura, pues, no quiero decir obligatoria, pero sí que pueda abonar mucho también en el acompañamiento a cualquier mamá o a cualquier papá. Entonces, sí va dirigido, por supuesto, a estos bebitos que hoy no vemos, pero que sabemos perfectamente dónde están, dónde están en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, en este nido y en este espacio que hacemos a través de este proceso con un acompañamiento en el proceso de duelo y saber que no están perdidos. A mí era algo que me generaba muchísima incomodidad, es que perdió a su bebé. Yo decía, no, no la perdí, sé perfectamente dónde está. Y este libro, o sea, este libro es ese recordatorio, ese transitar también de la culpa, esa transformación y esta creación de nuestra identidad materna y paterna. Para decir, una vez que nosotros, como en mi caso, pero sé que no es así en todos los casos, una vez que yo pude recibir del otro lado de la piel a mi hija, me pude reconocer como mamá. Pero, ¿qué pasa cuando entonces el embarazo termina en las primeras semanas? Me cuesta mucho más identificarme como mamá. Me cuesta mucho más, como decías, a lo mejor no es algo público que quiero hacer. No te pido que vayas y lo grites al mundo entero, pero tienes que seguramente hacer esta pausa, guardar este silencio y reencontrarte contigo, con la transformación que viviste, con la transformación que vivió tu cuerpo y, por supuesto, con la transformación de identidad que toda mujer o hombre pues vivimos después de un embarazo. Entonces, creo que para cualquier persona que pueda tener cerca a una mujer o a un hombre que pueda vivir una pérdida de este tipo, creo que es importante que conozcan también diferentes historias. Este libro cuenta con 10 testimonios de diversos, digamos, tipos de pérdidas gestacionales, neonatales, perinatales, terminación voluntaria del embarazo y cómo se vive también el proceso de duelo, cómo es necesario también visibilizarlo y acompañarlo de una manera profesional, desde lo que nos compete a nosotros como profesionales de la salud mental perinatal, pero también como familiares, como sociedad y cómo tenemos que ir también transformando esta cultura no solo de la muerte, sino también de la vida después de haber vivido algo así. Exacto. Pues ya lo saben, es para el público en general, creo que, insisto, estos temas tienen que dejar de ser silenciados, tienen que dejar de ser tabú, porque, acuérdense que las estadísticas que, bueno, aquí en nuestro país y en general en el mundo no son tan reales porque se excluye a una población muy muy significativa que son menores a 22 semanas de gestación y menores a 500 gramos, lo cual nos da unas estadísticas parciales, pero si vemos la realidad es que cerca de nosotras, de nosotros, pues hay alguien que está pasando por esto en soledad y silencio, no es como un caso en un millón y que quizá no me voy a topar y pues no tiene como mucho sentido, ¿no? a informarme de esto. No, realmente cerca de ti quizá ni te has enterado hay alguien que transitó o está transitando estos procesos. Así es que ya saben, es un libro básico, es un libro que puede ser de mucha ayuda. ¿Dónde pueden conseguir tu libro? Pueden conseguirlo en línea, te voy a pasar el link para que puedas compartirlo. Los compartimos en la descripción. Es www.psiembra.com Ahí viene toda la información profesional, lo que hago en el consultorio y el apartado de comprar el libro. Si algo se les complica comprarlo por ahí, prefieren comprarlo en Amazon, lo pueden comprar en Amazon también o pueden escribirme directamente y encontramos la manera de hacerlo llegar a donde sea en este sitio. Excelente, pues bueno, yo les dejaré aquí en la descripción del episodio los datos de Carmen y para ir cerrando, Carmen, hay una pregunta que a mí me gusta hacer a quienes nos acompañan en cada episodio, especialmente quienes hemos transitado estos procesos. ¿Qué les dirías a las mamás, a los papás que están iniciando su camino de duelo? ¿Qué es necesario reencontrarse? ¿Qué es posible reencontrarse después de esta reconstrucción? ¿Qué es necesario permitir también derrumbar lo que quedó quizá un tanto de pie? ¿Por qué? Porque la muerte de un hijo amerita eso, amerita que nos derrumbemos, amerita que nos reconstruyamos y que entonces podamos empezar a crecer con ellos dentro. para mí algo importante era honrar la vida de mi hija y lo sigo diciendo, algo que quiero hacer con mis tres hijos es que se sientan orgullosos de la mamá que eligieron y tengo que entonces ser la mamá que cada uno necesita. y Luisa mi hija que hoy no está físicamente que hoy no puedo ver pero existe existe en mi vida y su historia también ha cobrado una relevancia importante en la vida de pues en la mía por supuesto y muchas personas me dicen que en la de otros también al poder al poder leerla es eso es encontrar el lugar es encontrar el significado es permitirte acomodar las piezas aunque duela hemos escuchado mucho por ahí que la única manera de salir del duelo es atravesando encuentra esta red de apoyo que te sirva de luz de linterna en este camino y y acepta que que tener hijos te cambia la vida y que no tenerlos también para mí eso es eh ha sido clave en mi camino de la maternidad y ese es el mensaje que me gustaría compartir me encanta me encanta al final dentro de las dos posibilidades que hay la vida cambia porque a veces creemos que solamente cuando están aquí sin embargo la vida cambia y hay que irse adaptando a esta evolución que tenemos Carmen muchísimas gracias por compartir por tu tiempo y bueno pues esperemos que este libro llegue a muchos hogares y pueda acompañar a muchas familias muchas gracias gracias a todos por escucharnos y estar aquí y ser parte también de esta comunidad tan sanadora que es la que has creado en duelo respetado muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos acompañan gracias a ti que nos estás escuchando te mando un abrazo muy muy grande nos vemos la próxima semana te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mi Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado chau no 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 chau no 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 ¡Gracias!